¡Suscríbete al canal! 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 importante, que nos tachen de lloronas. Jamás lo hemos hecho. Este proceso se mantuvo gracias a nuestra contribución. Este proceso llegó a este momento gracias a nuestra persistencia, a nuestra contribución, a nuestro trabajo. Mario Delgado debería tener un pequeño, pequeño detalle en favor de esta actitud que tuvimos frente a Morena. Lamento que todavía estén obligando a senadoras, a senadores, y que algunos compañeros con quien he vivido muchos años a su lado, ahora salgan a legitimar algo que no es legítimo, que no es moralmente aceptable, que no es técnicamente aceptable ni jurídicamente aceptable. Entonces, volvemos a insistir que se limpia el proceso. No nos vamos a ir de Morena. Formamos parte de esta familia. Somos orgullosamente morenos. Somos felices, porque muchas y muchos llevamos años. Si eso es lo que quiere, quien quiere no lo va a lograr. Somos felices en este movimiento, porque somos una familia, pero también hay diferencias al interior de la familia. Y vamos a acompañar a Marcelo Ebrard, como lo hemos hecho, porque como gran demócrata, como gran estadista, merece respeto. Exigimos a la presidencia del Consejo Nacional, exigimos a la presidencia del Comité Nacional, a todo el comité y sus integrantes, que también nos vieron ahí cómo nos ofendían los policías y que no hicieron nada por defendernos, que también levanten su voz. Que esto no lo hubieran deseado para sus peores enemigas y enemigos. Que se sientan al lado de gente de otros partidos y a su propia gente no la defienden. Lamento de verdad que en este momento se esté enviando comunicados. ¿Cómo ves, Epigmenio? Pues ya lo escucharon, ¿eh? El hecho de que no se van de morena es un hecho. Ya está la decisión. No nos vamos a ir de morena. En las mejores familias hay pleitos, hasta las mejores familias hay pleitos y se tienen que solucionar. Bueno, al menos descartan el salirse del partido. Pero sí tendrían que entablar un diálogo, una mesa de diálogo, hablar bien y mostrar, pues las cosas. Eran cinco encuestas. Tal vez ellos estaban inconformes, como lo dijo Marcelo Ebrard en la encuesta madre. Pero las otras cinco también hablan. Las otras cuatro, perdón. Hay que ser demócratas. Y hay que aclarar toda esta situación. Y ver en qué acaba todo esto. El que puso la verdad y mis respetos un alto ante todo esto, con un discurso muy bueno, fue Fernández Noroña, que la verdad, un aplauso para él, terminó en tercer lugar. Desbancó Adán Augusto. No es para nada mal resultado. Terminó ganando. También es una persona muy capacitada, muy capaz. Y esto fue lo que dijo ante toda esta situación. Compañeros, compañeras, compañeros de los medios de información. Desde el 19 de junio hasta el 27 de agosto. Consta en actas. En todas mis intervenciones en las asambleas informativas. Hice invariablemente un llamado a la unidad. A la unidad del pueblo, a la unidad del movimiento y a la unidad de los partidos del movimiento. Morena, PT y Verde. Nadie es obra. Nadie es innecesario. Todos tenemos un lugar en este movimiento. Y yo hice mi mayor esfuerzo, mi mejor esfuerzo. No tengo nada que reclamarme. Di todo y más a contracorriente en las condiciones más adversas y quise ganar. Soñé con ganar. Y no fue mi momento. No hasta ahora. Y lo reconozco. Porque mi abuela, que siempre le invoco María de la Luz Velázquez Villalobos, larga vida, mi abuela, decía que la palabra se cumple y si se firma, con mayor razón. Yo entré a este proceso sabiendo sus dificultades, entré a este proceso con la confianza en el pueblo y el pueblo determinó que mi compañera y amiga Claudia Semba Ompardo encabece a nuestro movimiento y yo honro esa determinación. La derecha se relame los bigotes, piensa que vamos a perder, pero yo también con mi compañero Ricardo Monreal comparto que Marcelo Ebrard aquí tiene su lugar, pero también lo dije, que quien rompa por ambición se lo va a chupar la bruja políticamente hablando. Vamos a ganar la presidencia de la República en 2024 y vamos a ganar la mayoría en el Congreso. Nuestro pueblo es mucho pueblo, lo siguen subestimando. Yo no lo subestimo nada. A él seguiré apostando y no me queda más que desearte, Claudia Sheinbaum, todo el éxito y todo lo que yo pueda contribuir a que esa meta se alcance, cuentas conmigo. Como lo cuentan mis compañeros y compañeras, quiero cerrar agradeciendo a todas, particularmente a mi compañero y amigo Alberto Anaya, dirigente del Partido del Trabajo. De verdad, gracias y gracias a su militancia por el respaldo que me dieron. Quiero agradecer a mi equipo que se la rifó bien y en serio y quiero pedir una disculpa a todas y todos por hacer solo un reconocimiento al único diputado de Morena que me apoyó abiertamente, Jaime Humberto Pérez Bernabe, mi hermanito, muchísimas gracias de corazón, muchísimas gracias a Manuel Velasco, a mi compañero y amigo Adán Augusto López, a Ricardo Monreal, a Karen, dirigente del Partido Verde, a Zitlali Fernández, gran compañera, a Mario Delgado, a Alfonso Durazo, pero sobre todo a todas y todos ustedes. Reitero y termino, perdón, me alargué, que la derecha no se haga ilusiones, tiene su lugar bien ganado en el basurero de la historia y de ahí no saldrán. Muchas gracias, compañeras y compañeras. La verdad, mis respetos para Fernández Noroña. Nos vemos, señores, en una siguiente emisión que siga pasando un agradable día. Se vienen tiempos muy buenos y hay que decirlo también, interesantes de cara al 24. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.